Atrás de cada botella existe infinidad de trabajo, esfuerzo de la mata, 30, 50 años para crecer, bajo condiciones muy drásticas, frío, calor, sequías y luego gimador, ¿por qué? Porque frío, calor también ahí anda para llevar que comer a su casa, de ahí pues las personas que estamos aquí en la fábrica, porque aquí en la fábrica hay que tener mucha conocencia y esa conocencia viene a raíz de años. Y con ese carácter el sotol debe ser considerado como patrimonio cultural. Por Una Voz con Todos, Canal 14.